Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que con gafas oscuras y el gesto serio Gerard Piqué aterrizó en el aeropuerto de Miami por primera vez desde la mudanza de su ex Shakira y sus hijos. El deportista que ha pasado unos días en Abu Dhabi con su novia clarechía llegó solo a Estados Unidos donde pasará los próximos días con Milán de 10 años y Sasa de 8. Según los detalles del acuerdo de separación al que llegó con la colombiana Piqué pasará 10 días al mes con los niños, así esta escapada se produce poco más de una semana después de que los abogados de Shakira y Piqué se reunieran para cerrar los últimos. Detalles del convenio de separación de la expareja con respecto a los niños y para asegurar que dicho convenio sea homologable en Miami tal y como informó el diario La Vanguardia. La llegada del exjugador levantó una gran expectación en el aeropuerto pues muchos fans se hicieron eco de su llegada captando las imágenes del deportista saliendo de la terminal. Aunque había algunas cámaras esperándolo evitó hacer declaraciones acerca de los planes que tiene estos días con los niños. 15 días después de que Shakira pusiera fin a su etapa en Barcelona e iniciara una nueva vida en Miami junto a los dos hijos que tuvo con el exfutbolista Gerald Piqué. Él y su pareja Clara Chía ponían tierra de por medio y disfrutaban de una escapada romántica que curiosamente coincidía con el cumpleaños número 24 de Clara Chía. Unos días de desconexión que procedieron una breve estancia en Asturias donde Piqué se reunió con su amigo el streamer Ibai Llanos que tenía un compromiso publicitario. Esta fue la breve escala que hizo en España antes de poner rumbo a Miami donde la colombiana ha iniciado su nueva vida. Shakira ha aprovechado estos primeros días para reencontrarse con sus amigos y acudir al concierto de Juan Luis Guerra, espectáculo del que disfrutó con su hijo Milán. Estaría además buscando una nueva casa, un lugar que cuente con mayor privacidad y seguridad de la que tiene ahora en su mansión de Norbay Road, donde también tiene residencias estrellas como Jennifer López, Ricky Martin y Dana Damon. En los últimos días se la ha podido ver por la lujosísima y paradisíaca Fisher Island, una zona exclusiva ubicada en la misma capital del estado de Florida.